Bueno, que tal estáis? Ha sido una larga temporada que no he hecho un vídeo como estos, así que hoy vamos a empezar el book, por ejemplo, con el que me llegaron hoy día, que son las frame bags, bueno, voy a mostrar las frame bags que tengo, esta me llegó de ice pack, resulta que son corduroy comate, que significa que están hechos de material reciclado, o sea, los plásticos reciclados, o sea, que así va más, y favorecemos al medio ambiente, ¿no? con estas frame bags, me llegaron dos por error, porque una era un poco pequeña, que está aquí puesta ya, en la bicicleta de grabo, eh, quería hablaros de esta, porque me parece súper interesante como está hecha, por dentro, que tiene dos compartimentos para separar, unas cositas, los documentos, lo que me parece también más curioso de esto, es que tiene, entonces se abre como unas solapas, que se pegan al cuadro, no sé por qué, pero si salpica, me da a mí que no entra el agua, luego también tiene por dentro, pequeño agujerito para sacar el tubo de agua, otra cosita, el velcro, tiene siete enganches de velcro, por ejemplo, esta tiene tres arriba, dos a la parte de atrás, dos partes de adelante, y tiene una hebilla en la parte de la dirección, ¿cómo la veo? esta frame bag, del uno al diez, voy a poner un ocho, porque es muy resistente, el material, el material, aparte de ser reciclado, se siente muy robusto, muy acolchado, por dentro tiene, está reforzado de plástico, así que no dudo en que sea casi waterproof, pero no, creo que sea waterproof, porque las, pero es que las costuras no están, no están pegadas, no tiene ese aislamiento que tienen las costuras, pero claro, lo de las solapas a mí me inquieta bastante, porque tiene un pedazo como plástico aquí dentro que hace que evacúe el agua, yo creo que evacúe el agua bastante bien, cuando salpica delante de la rueda, lo que me gusta de esta frame bag también es que el cierre es impermeable, es el IKK, extensión es impermeable, y por eso tiene un bonito color verde también, para diferenciar la, no tienes tornillos o lo que sea de negros, y pues ya diferencias que dices, bueno, está ahí, ¿sabes? eh, solo tiene, lo malo que es, solo tiene un bolsillo por un lado, que es en parte bueno también, porque si abren los dos, pues como que se desajusta, se desbalancea todo, eh, la capacidad de estas es de 5 litros, la larga, y estas son, son 4 litros, 1 litro menos, son 4 litros, más o menos, bueno, pues esta es la sola frame bag, de, de, ah, esta, en estas nuevas frame bag, lo que voy a poner principalmente es igual, eh, la olla, la olla que irá aquí, cosas de comida, vamos a un poco a hacer esto, una pequeña chaqueta, unos pequeños cortavientos, o por la noche, o por la tarde, si es que sigo rodando por la tarde-noche, o me da frío, cortavientos, eh, mangas, las mangas, o las mangas para los pies, el leggings, como lo puedo llamar, cortado, los leggings cortados, aquí, y nada más, o sea, no llevaría nada más aquí, aparte de comida, pero bueno, eso ya lo iremos mirando en la otra bicicleta. Otra cosa que también es clara, claro, es que en esta frame bag, en las Ice Pack, con la marca en sí, eh, trae, trae velcro, una cantidad de velcro increíble, que dice, bueno, y esto como en el rollo, bueno, pues, por ejemplo, para los tubos de Fat Bites, o alguna cosa así, es bastante útil, pero ellos te recomiendan que da cortes, así que, si estás pensando en comprarte una frame bag así, primero, asegúrate de que cuando la bicicleta es la que quieres, o es la bicicleta que quieres, porque si no hay, ahora vamos con la frame bag de apidura, la Pack Country, esta ahora mismo, ya como la veis, la tengo, no rota, pero, son 10.000 kilómetros ya usadas, porque esta también la usé en el viaje a Italia, que fueron 1.000, y esta de aquí, que fueron 9.500, así, casi 10.000 kilómetros, o sea, que vas a ponerle esta. El material es ultra ligero, es resistente a la bolsa, que le cae una buena lluvia, te aguanta, pero que, pero no te metas en un diluvio, porque no te va a aguantar nada, a menos que sean las otras, las nuevas. Apidura tiene, 3 cierres de velcro arriba, 2 velcros atrás, 3 cierres de hebilla, para el down tube, y con eso aseguras 7 litros de capacidad, 7, 8 litros, o 9 litros, porque mi capacidad está pequeña, como ya os he dicho, la bicicleta para mí, es la más pequeña que hay en el mercado, porque yo soy un rider pequeñito, y, bueno, esta frameback, pues, le entra con las gustas, le entra perfecto. Lo que me gusta de esta frameback, ahora mismo, tiene puesto un plástico, así que, lleva por dentro, llevamos por dentro el separador, bueno, 10 mil kilómetros, 10 mil kilómetros de usado, ya está todo un poco sucio. El separador este, lo separa en la mitad, entonces, por ejemplo, en mi caso, ponía la comida en esta parte, el camping gas, la olla, y alguna cosa que iba a comer en el día, lo ponía aquí en la mitad, aquí ponía los espaguetis, por ejemplo, para comer a la noche, o un poco de arroz, y ya porciones, por porciones, por porciones. Ahí va un tip, si, por ejemplo, compráis un kilo de arroz, porque encontráis otra bolsa más, o medio kilo, seguramente no lo vais a cocinar, en el momento. Todo. Entonces, lo que yo recomiendo, es coger unas bolsas de estas, que se cierran con, tienen cierre, automático, de plástico, comprar unas 40, ¿vale? Que yo, por ejemplo, yo las guardaba, esas bolsas aquí en este lado, con el cuchillo, tenedor, y los palillos, y alguna cosita más. Aquí guardaba, por porciones, entonces, por ejemplo, guardaba 100 gramos de arroz, o 100 gramos de espagueti, o 100 gramos de couscous, y todo, pues lo compartía aquí, y no lo iba racionando, pues, en el momento. Y el resto, lo iba poniendo la parte más pesada, de la backpack esta, de la parte del, del seatback, para que no se desbalanceara mucho, entonces, cada vez que sacaba, por ejemplo, el saco de dormir, o la tienda de campaña, la tengo en la front, en el adelante, el sleeping bag, la tengo aquí atrás, o la ropa de pijama, lo que sea, la ropa de descanso, entonces, podía, reaccionar otra vez, sacaba la comida para la noche, reaccionaba para el día siguiente, y con eso, y volvía a guardarlo eso. Entonces, había un, una organización, más o menos, porque lo más pesado, iba en la bicicleta, a lo mismo que lo más pesado, y como esto tiene bastantes cierres, pues, es bastante, hay cosas que, hay que necesitan, bastante acceso. Esa es mi pequeña experiencia, con esta spring bag, que llevaba aquí, pues, en la, el bolsillo de aquí, en el pequeño, pues, esos palillos, cuchara, tenedor, sal, sal y pimienta, y algunos condimientos, que eran, que iba cogiendo, por ejemplo, de matonas, o alguna cosita, azúcares, e intentaba ponerlos en una bolsa de plástico, bolsa de plástico, también llevaba aquí, porque sabía que si, a o b, se mojaba algo, que ya señal me ha pasado, que se mojó, las bolsitas de, de, de papel, que me mojaron, y se, entonces, quedó un desastre. Así que dije, nada, en bolsa de plástico, y ya está. ¿Qué más llevaba? Esta de aquí dentro, me daba espacio suficiente, para llevar, la olla, el camping gas, dentro de la olla, el encendedor, y todo el fuego, pues, eso también lo llevaba dentro. Llevaba comida, comida, a lo mejor de la mañana, llevaba aquí abajo, que era café, avena, y, cosas, un poquito de cosas más. para comer, por ejemplo, yo que sé, frutos secos, o cosas así. O quizás, en la mañana siguiente, una noche anterior, compraba yogur, y pues, me tomaba con la mitad del yogur, por la noche, para, por otro, poner un poco de, de grasas, y por la mañana, me dio yogur, pero con arena, con un montón de cosas. Ya la metí ahí dentro. Esto aquí abajo, y, pues, lo que he dicho aquí, pues, una pequeña chaqueta, más comida, 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 sólida y pesada, pues, sí que lo he llevado. Por ejemplo, si compraba un pack, un pack de tres, la taza de atún, que sale más y siempre más barato, pues, uno o dos, iban aquí, o una, para la media mañana, o la noche, y el resto, pues, iba aquí, o aquí detrás. pero, pero, pero claro, eso ya sabe organizarse, ya cuando compras para, por la tarde, ya cuando te vas a dormir, pues, empecé a relacionar, antes de cocinar. Así que, bueno, esto más o menos, las framebacks. ¿Qué más llevaba también aquí? Se me olvidaba. Aquí, por dentro, pues, a mí me sobra un espacio, porque la frameback, porque mi cuadro es pequeño, pues, a mí me sobra un pequeño espacio, donde ponía aquí dentro, les enganchaba los palos de la tienda de campaña. Y en el otro lado, también enganchaba la bomba de aire, también. Y, bueno, pues, siempre lo tenía a mano. Y, en otra ocasión, también, pues, si los palos de la tienda de campaña, para poder clavar la tierra, eran largos, los ponía aquí detrás, porque, aquí también sobra un poco de hueco, porque, no voy a, no me gusta cortar a mí los velcros, por ejemplo, de, de apidura, porque son muy buenos. Entonces, lo que hago es, pues, ensancharlo un poquito más, y, que presione un poquito más contra, contra el cuadro. Y, bueno, protegido su plástico, obviamente, para no rayar el cuadro, me metí aquí detrás los palos, así que todo, lo tenía más o menos a mano. No tenía que desmontar tantas cosas, ni abrir tantas cosas, cuando quería montar el campamento. Así que, bueno, cuéntenme, ¿qué os ha parecido? Déjenme una marita arriba, un poquito abajo, si no os ha gustado, nada. Estoy intentando, rehacer, el bikepacking en español, traducirlo, como queráis llamarlo, pero, esto es lo que hay más o menos. Estoy muy liado con el trabajo, estoy muy liado con, el otro proyecto de la otra bicicleta, que os tengo que enseñar también, que es, y, y, ¿dónde va esto? ¿Y por qué llevo esto? Me siento muy emocionado, a ver, cómo me lo decís, ¿vale? Bueno, pues, si les gustó, ya saben, suscribirse, y, dejadme comentarios, todas las barrigas que queráis, ¿vale? Venga, chao.